Gallino en tiempo Chitre Y en el torrente de Gallino en tiempo Chitre Para cantar con sentimiento, para cantar con alegría A través de la que se oye y se ve la pionera típica, décima y acordeones Ardín, linda y lidente de la unión de azuero de Chepo Aquí está, para exponer el tema a la piraña, San Lustiano, Tano Mojica Gracias colega ¡Vamos! ¡Quinquín! Nuestro amigo Quinquín, como no, y su esposa, y toda la comitiva Ahí está Serrucho ¡Gracias! Y pobrecito mi compadre Y mi comadre no lo quiere Yo lastimé mucha gente Yo lastimé mucha gente Sin tener una razón Que ahora pedirles perdón Yo creo que no es suficiente Buscando algún aliciente Voy a ver cómo aprovecho Sacando amor de mi pecho Para usarlo como antaño Y así resalcir el daño Y así resalcir el daño Que mis acciones han hecho ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra llanera! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay! ¡Ay, mi vida! Yo me voy a pedacilla Y buscaré buscar el lucero del sol ¡Agua! ¡Agua! Yo también he lastimado Mucha gente de los míos Y a veces por un desvío He caído en el pecado Pido a Dios Pido a Dios, mi Padre amado Que les dé la fortaleza A esa gente con grandeza Que en verdad están ofendidos Que en el mínimo descuido Yo dije tantas veces Ahí voy yo, guitarra Esquivel Chávez Rocky Charry Es así Y Yolanda Chávez Llegó Yolanda Chávez Para más de músicos El hijo de Esquivel ¡Ruera! Vivimos Chávez Ese es otro Chávez De los juegos también Vaya Tocayo Licenciado ¡Manda! No me quiere La folita La folita No me adora No me adora La morena La morena No me quiere No me adora La morena La morena Tiene dueño Tiene dueño La folita La folita No me quiere Compunden el amor Cerrucho Surtido Yo no soy un ser perfecto Porque he cometido errores Y a mis difíciles labores Siempre hago lo correcto Siempre me leo Cada texto Que me llega al corazón A Dios le hago una oración Totalmente arrepentido Por cada error cometido Padre te pido perdón Guitarra Ariel González Allá en el jardín central El saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni lo sella soldadura de manos de un soldador Pues siempre queda el rencor que en algún lugar se anida Y la persona ofendida, aunque se sienta feliz Al verse la cicatriz, vuelve a recordar la herida ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra, muchachos! ¡Agua! 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 Yo me siento raro si no la tengo cerquita ¡Agua! 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 ¡Ay, allá es mi vida! Ay, Tonosí, yo no te puedo olvidar Y cuando estoy lejos, me dan ganas de llorar Ay, yo me voy, mañana yo me voy pa' todo, si hombre Ay, yo me voy, mañana yo me voy pa' todo, si hombre Se preocupe María Barría, que sea refrigeradora y lavadora vieja Reencontramos nuevas, marajo Ay, vamos Si me acuesto me persigno, igual cuando me levanto Para pedirle a mis santos que me aparten del maligno Quiero ser un hombre digno, y en mi experiencia confío Aunque a veces me desvío, pido siempre por mi voz Y otros le ruegan a Dios Solo cuando te han cogido Ay, 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 ay Ay, 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 mi vida Ay, 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 mi vida Ay, 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 mi vida Corazón de palo seco, yo, 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 Florida Guayacán Florido, tú, 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 cómo quieres que te quiera, yo, 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 si nunca me has querido. Un día a mi madre querida, Esquivel, nunca se me va a olvidar, un día a mi madre querida, por darme una palmetada, allí la dejé plantar, con la comida servida, esto nunca se me olvida, sé que fue una mala acción, y en esta petición, a ti, Padre poderoso, por ser un irrespetuoso, Padre te pido perdón. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ey, mamá, Dios mío! Hace tiempo que yo vengo, con una sola razón, de no herirle el corazón, a los que a mi lado tengo, por eso es que le sostengo, en el precepto más fiel, porque resulta tan cruel, el que no piense con calma, que las heridas del alma, son peores que en la piel. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Las flores del camino real Una que me quiera me caso yo Con una que me quiera me caso yo Me voy a pasar, me quiero pasar Una que me quiera me voy a pasar Me voy a pasar, me quiero pasar Con una que me quiera me voy Tiene que ser con la señora mía porque ya La que quiere a uno, a la mujer tiene uno nomás Todo aquel que se ha ofendido La lengua no tiene hueso Si a veces entre tropiezos No debe dar por vencido Y el que se caiga rendido Ya me dirá con quién anda Sin nada de propaganda Se debe pedir perdón Y sepa que corazón Con la lengua no se manda ¡Qué bien, compañero! Dígaselo, guitarra, telemuchado ¡Rodrigo! ¿Cuándo vas a decir fiesta? ¡Ahí es! Activado, Alfredo Barrio de José Manuel Vente conmigo, mi vida Porque yo te quiero a ti Ven a aliviarme, mi pedo Capullito de alelí Porque ya me voy contigo Tú te vas conmigo y seremos felices Eso sí que es verdad Voy a ver si puedo sacar la improvisación Real Un día un primo me cortó Esquivel Un día un primo me cortó Llebrando mi brazo izquierdo El tiempo pasó muy lerdo Y casi me muero yo Luego el tiempo me dejó Escrito un blanco papel Yo no quiero ser muy cruel Si él por X razón No ha pedido perdón Yo pido perdón por él Gracias, Panamá Honorable Luis Pinto En sintonía Desde el pueblo De Las Minas Allá en el área De La Margarita Sí, sí es un honorable representante ¿Oyó? En las buenas y en las malas Para ayudar a la gente Y a los amigos Ese será uno de los invitados especiales Diecinueve de Marzo Luis Pinto Ese es el que tiene a Toñito Vázquez Nombrado en la Junta Popular ¡Leguto! ¡Au! ¡Au! Yo, la culpa la tiene usted Señores, que nadie llore Que el que no aguanta se corre ¡Eh, gato negro! Ay, buscándome los padrinos míos Que voy puertas afuera No me siento muy bien nada Ya Rubén se mejoró Mire que Rubén también venía mal hoy Ah Rubéncito Se venía malo también hoy en el camino Dice malo, ya se mejoró Ya Toñito salió del hospital Ya está fuera de peligro Parece que esa lombriz que está dándole ahora a la gente Lo jode mucho esa ameba Zulay Rodríguez Y su esposo Ahí está la fiesta del gato negro Y dice así Castillo el Grande Próximo domingo aquí viviendo Adelio de la Cruz Próximo sábado también La Palmitas Cardairi Baila Flor de Hernández Tiempo de Andes Regulado Victorio Torindo Harder Están las piezas que yo bailaba cuando tenía 17 años Hace 26 años Adelio de la Cruz 19 Las palmitas Eddy Bueno amigo Antonio Se me olvidó el primer nombre ¿Usted que es Antonio? ¿Quién estaba cantando? Nuestro amigo Salustiano Tano Mujica La piraña de Zona Llegó Llegó Los nuevos montañeros Por acá allá Tano ¿De quién estaba cantando? El futuro representante de Zona Dice Oiga yo canté un verso de la pluma De un poeta desaparecido Puertorriqueño Casiano Betancur Vamos a enviarle el saludo a nuestro amigo y compadre José Morales Hasta su residencia allá en Cative